Esta canción se llama La Presa Yo no sé por qué diablos Se cruzó en mi camino Yo vivía muy contento Qué cruel fue mi destino Ella con sus encantos Y con sus artimañas Me atrapó con su cuerpo Y caí entre sus garras Me dejó sin aliento Esa mujer malvada Cuando le daba todo De mí ella se burlaba Me dejó sin aliento Esa mujer malvada Cuando le daba todo De mí ella se burlaba Ella me devoraba Mientras yo disfrutaba Pero no fue el primero Que cayó entre su trampa Después yo la buscaba Pero no la encontraba Me dejó sin aliento Esa mujer malvada Cuando le daba todo De mí ella se burlaba Me dejó sin aliento Me dejó sin aliento Esa mujer malvada Esa mujer malvada Cuando le daba todo De mí ella se burlaba Al vientre Esa mujer malvada Esa mujer malvada Esa mujer malvada Esa mujer malvada Pero no la encuentro Esa mujer malvada